Música Quiero decirles que la reunión entiendo que ha sido muy provechosa y que todas las partes hemos convenido en que las prioridades sobre las que tenemos que actuar en los próximos meses son tres. Por una parte, incentivar todos aquellos mecanismos que estén a nuestro alcance para conseguir que se aumente la contratación de trabajadores. En segundo lugar, la incentivación económica, que es la única manera que tenemos de combatir el desempleo, de mejorar nuestros servicios públicos y la atención a los ciudadanos. Y en tercer lugar, la prioridad tiene que ir dirigida a proteger y a garantizar todos los servicios públicos, especialmente a aquellas personas que lo están pasando peor, que tienen menos recursos y, por lo tanto, más dificultades para hacer frente a esta situación. Y, además, hemos convenido que seguir combatiendo conjuntamente la siniestralidad laboral en nuestra región. Y, por mi parte, decirles que estoy muy satisfecho de este primer encuentro. Quiero agradecerles a ambos, a los sindicatos y a los empresarios, su disponibilidad a colaborar, conseguir impulsar medidas que vayan en beneficio de los madrileños, que es la prioridad que a todos nos suena. Gracias. 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 Gracias.